Queridos hermanos y hermanas, soy Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango. Estoy en un terreno que es un sueño para cada uno de nosotros. Son cerca de dos manzanas y aquí queremos construir en un futuro cercano un colegio bilingüe con educación católica cristiana. Estoy mostrándoles este terreno para que vean el gran sueño que nosotros tenemos. Queremos favorecer la educación a todo nivel, pero también la educación católica. En este país la educación católica es la mejor educación que existe y por eso aquí en Chalatenango, un departamento sumamente golpeado por la pobreza, por la violencia, queremos que esta sea una alternativa para ir transformando la sociedad de este lugar. Por lo tanto, les invitamos a ustedes a que nos colaboren, a que nos ayuden con este hermoso proyecto que tenemos de construir el futuro colegio católico bilingüe, donde esperamos tener desde lo que le llamamos acá kinder hasta bachillerato. Y si Dios nos diera la oportunidad, después seguir soñando. Queremos tener todas las etapas de formación de la educación como se debe de ser con la especialidad de la educación católica. Colabórenos, por favor, porque con esto estará contribuyendo grandemente a la transformación de nuestro país y concretamente de aquí, Chalatenango. Muchas gracias.